¡Vacaciones! Camila. Camila. Y a ti también te gusta cocinar, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. ¿Y por acá a quién tenemos? Jessé. Jessé. ¿Cuántos años tenés? Ocho igual. Ocho. Oye, ellas están en la escuela de Gato Chef y justamente hoy vamos a estar de vacaciones. Una alternativa para los chicos es que puedan cocinar diferentes platitos que son fáciles y no son peligrosos, ¿verdad Gato? Claro, esa es la idea. Esa es la idea para que en vacaciones los niños tengan algo que hacer, porque a veces se aburren en casa. Sí. O quieren aprender, ¿no? Entonces hemos abierto el curso de mini chefs para que todos los niños puedan ir a dar una experiencia y recibir otra experiencia cocinando, porque la cocina es lo que une a las familias. Entonces, por eso que los he traído aquí a mis alumnos. Fantástico. Para que puedan cocinar algo increíble. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Gato? Lo que vamos a hacer hoy día con los chicos son unos chicken fingers, deditos de pollo. Oye, qué rico. Nos vamos a dar un rebozado súper crocante con col flex con hojuelas de maíz. Oye, ¿y acá cuántos años tenés, papito? Yo, 11. 11 años. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto. Oye, Roberto. ¿Y no te da miedo así picar nada? No. No. 11, 7 años. Papá Noel capina de estos mini chefs. Yo feliz, por eso me vine a dar una vueltita por acá para felicitar a las señoritas, a mi amigo también, en este sentido de acá, que están presentes en la cocina. Mira, Jessé, Camila y Roberto. Ahí está Robertito. Para que vean que también los varones pueden entrar a la cocina, los pequeñitos pueden estar en la cocina haciendo las delicias que obviamente vamos aprendiendo poco a poco. También en estas vacaciones, que es algo muy importante. Fantástico. Y miren, por favor, los mandilitos de los chicos, por favor, personalizados. Ahí está cada uno de acuerdo a su tamaño, con su gorrito, con todo. A ver, Roberto, una pasarela. Vení para acá. Es que para que vean verdaderos chefs. Vení. A ver, enfóqueme, por favor, a Roberto. Acá. A ver, Robertito. Ahí está Robert. A ver, a ver, una vueltita. Con este es el nuevo modelo mini chef, Roberto. Eso, Roberto. Qué guapo. Vamos entonces. Entonces, estamos listos. Usted, por favor, regato chef. Perfecto. Nos dice cómo comenzamos. Empezamos la receta. Empezamos. Lo que necesitamos para preparar esta receta súper fácil. Deditos de pollo a la salsa miel mostaza. Es... Filetes de pollo, dos huevos, hojuelas de maíz, sal, pimienta y aceite. Y para la salsa. Miel y mostaza. Miel, mostaza, pimienta y sal. Así de sencillo, una preparación bastante fácil. Vamos a comenzar primero salpimentando nuestras pechugas de pollo. Salpimentando. Y un poco de pimienta. Ahí está, Roberto. La pizca. Y luego te pones a cortar más. Ahí está. Vamos cortando la pechuga de pollo, siempre con calmita. Con calma, ¿no, Roberto? Porque es uno de los más grandecitos. Con calma. No, todos hacen la... Todos. Todos los cursos. 100% prácticos los cursos. Totalmente prácticos. Para que vean, ¿ah? Luego pasamos por el huevito. Luego pasamos por el huevito. ¿Qué pasó? Y después de pasar por el huevito, pasamos por el cornflakes. Ahí está. Ahí está. Pasamos por el cornflakes. Y van a quedar unos deditos súper... Otra vez pimientitas. Pintudos y aparte con... Para que todas queden cubiertas. Ajá. Se pierde el sabor. Y no se pierde el sabor. ¿Ya cocinaste en tu casa vos, Roberto? Eh, una vez. ¿Ya cocinaste? Sí, a tu mamá, a tu papá. A mi hermano. ¿A tu hermano? ¿Y qué te dijo? ¿Que estaba bien? Estaba delicioso. ¿Que estaba delicioso? ¿Me vas a cocinar un día a mí ya? Sí. Sí, sí. ¿Qué sabes hacer? Lasaña. ¿Sabes hacer lasaña? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿De verdad? Ayer nos han enseñado. ¿Quién, mi amor? Ayer nos han enseñado. Ayer nos han enseñado a hacer lasaña. Qué capo. Entonces, ¿me haces una lasañita? Sí, normal. Así con jamoncito y quesito. Ok, vamos a seguir preparando entonces. Ahí está. Mira, ya los están rebosando. Una vez que ya tiene las escuelas de maíz, se va directamente a la freidora. A la freidora, sí. Y, pero también tenemos que hacer la salsa miel mostaza. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer la salsa miel mostaza? Es bastante sencillo. Lo que vamos a necesitar es una porción de miel. Muy bien. Y lo que tú le pongas de miel, exactamente en la misma cantidad, tienes que ponerle de mostaza gris. ¿Ok? Ahí está. Lo que le pongas de miel, exactamente en la misma cantidad, le vamos a poner de mostaza gris. ¿Queda claro hasta ahí? Si le pones una taza de miel, una taza de mostaza. Si le pones media taza de miel, pues media taza de mostaza, ¿no? Y aquí va a comenzar a salir nuestros deditos. Ahí están saliendo los deditos. Mira. Excelente. Y seguimos poniendo tritos. Porque esa es la idea. Ahí está. Esto más o menos, ¿en cuánto tiempo terminamos de hacer, querido gatito? Eso es sencillo. Cinco minutos, seis minutos. Es súper rápida esa preparación. Ay, se la voy a enseñar a mi hija. Es súper rápida la preparación, ¿no? Sí. Súper rápida. Ok. Para hacer la salsa miel mostaza, hemos dicho que necesitamos. ¿Miel? Miel, muy bien. Uno, uno, como nos decía nuestro gatito. Una porción de miel. Y exactamente la misma cantidad le vamos a poner de mostaza gris. Ahí está. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer después es mezclar, que aquí Roberto nos ayude con la mezcla. Ahí está, Robertito. Vamos mezclando. Excelente, mientras yo estoy acá cocinando. Ahí está. Mira, ya están saliendo los deliciosos esos fingers de pollo, ¿ah? Sí, muy deliciosos. Sí, muy deliciosos. Y aparte esto, estas preparaciones están supervisadas por cinco personas en la cocina. Es bien difícil que si tienen miedo, que les pase algo, no. Claro que sí. Cinco profesionales en la cocina junto con los niños. Que están pendientes. Que están pendientes de lo que están haciendo. Estamos ahí pendientes de todo. Y estos cursos los hemos abierto por toda la vacación. O sea que es más fácil ver, ¿no? Bueno, ¿cómo uno puede ir al Gato Chef? Y en este sentido, por ejemplo, ¿qué horario tenemos el gatito para los chicos? ¿El horario? El horario varía, varía. Vamos a tener horarios por todo lado. ¿Cómo enterarse de los cursos? Facilito. Entran a la página Gato Chef del Facebook. Ahí van a encontrar toda la información. Acuérdense, Gato Chef en el Facebook. Van a encontrar porque ya somos 97 mil personas en la comunidad del Gato Chef y está creciendo bastante, ¿no? Excelente. Estos cursos los vamos a tener en La Paz, en Cochabamba. Y la siguiente semana, la sorpresa, vamos a estar en Tarija. Muy bien. Con el curso de Mini Chefs. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es emplatar, ¿no? Porque sin un buen emplatado, pues no es lo mismo, ¿no, eh? Entonces, comenzamos a emplatar con los chicos para presentar la presentación en el transcurso del programa. Comiencen, chicos. Pónganle su salsita. Pónganle sus pollitos. Ahí. ¡Armen, ¿no? Sí. Excelente. Las chicas van emplatando. Excelente. Muy bien. Ahí está. Pero mientras vamos emplatando, mi amor, ¿cuál es uno de los platillos que más te gusta hacer, por ejemplo, para la mami, para el papi en la casa? Eh, el tallarín. ¿Tallarín? ¡Uy, qué rico las pastas! ¡Claro que sí! Y por este sector, corazón, lo mismo. ¿Qué te gusta cocinar para el papi o para la mami? Yo no se lo cocino nada para mis papás porque recién estoy aprendiendo. Ah, pero se los vas a cocinar. ¿Qué te gustaría cocinarles a los papis? Puré de papa. ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Y por este costado, el plato, aparte de la lasaña, ¿otro plato que te guste hacerlo? Eh, mi favorito, por ejemplo, la milanesa. ¿La milanesa? ¿Sabes hacer milanesa? Sí. ¡Uy, qué rico! ¡Ahí está! Y Roberto, por ejemplo, ya está terminando también la salsa, miel y mostaza. ¡Facilísima, ¿verdad? Ya casi está, sí. ¡Tres simples! Solo miel, mostaza, un poco de sal. ¡Ahí está! ¡Capísimos, ah! ¡Oye, de verdad! ¡Todos son capísimos! ¡Ok! ¡Ay, hija! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Me ponemos alegría porque ya los chicos, miren, ya está terminando! Roberto le está dando el último toque, el último toque poniendo la salsa, miel, mostaza para que los sodeitos de pollo tengan ese saborcito dulzón medio, ¿no? ¡Claro que sí! Ahí está, ya terminó. ¡Miren! Fácil, sencillo, lo hicieron los chicos. ¡Capísimos, capísimos y rapidísimos! ¡Capísimos, chicos! ¡Dese un aplauso a ustedes mismos! ¡El aplauso para los chicos! ¡Capísimos! ¡Ahora, los chicos, porque ya saben que nosotros, bueno, los chicos, están de... ¡No, no, no, no! ¡Vámonos a una pausa y enseguida volvemos! ¡Feliz Navidad! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Hijo! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Me muevo en la disco, no puedo parar! ¡Con este ritmo loco no paro de saltar! ¡Por eso te digo, la marcha sigue igual! ¡Y sigue saltando! ¡Ahí está! ¡Retornamos y hacemos el recuerdo gatito de lo que hicimos, hicieron los chicos en esta jornada! ¡Perfecto! A ver, Robertito, explícales a todos los que te están viendo cómo has hecho la salsa miel mostaza. La salsa miel mostaza es muy sencilla de hacer, solo se necesita mostaza, miel y sal. Y sale deliciosa, mayormente acompañada con pollo. Ahora tienes que poner la misma cantidad de mostaza y la misma cantidad de miel. Una pizca de sal y luego mezclas todo. ¡Y listo! Así de sencillo. Y a ver, Cami y Jessy, explíqueme, ¿cómo hemos hecho los pollitos, los deditos de pollo? Primero teníamos que cortar, untarlos con el huevo y mezclar con el... mezclé... Con los córfles, con los cereales, ¿no ve? Luego los freímos. Y los untamos con la salsa miel mostaza y quedan los deditos bastante deliciosos. Los deditos quedan bastante deliciosos y es muy fácil de hacer. Ahí está, capísimos. La presentación la podemos hacer como lo hicimos acá, cuando terminaron de hacer los chicos, tal vez con una rica ensalada. O también lo podemos acompañar con un rico arroz, ¿sí? Con un rico arroz. Sí, claro, pues eso ya depende de la creatividad de cada uno de los alumnos que van. Siempre respetando la creatividad, ¿no? No tratamos de imponer, siempre respetando la creatividad. En los cursos se hace... con cursos de baile, cantamos, nos hacemos dibujos. Miren el dibujo que me han hecho ayer. Ahí está, miren, miren. Ahí ya me he hecho el dibujo, miren. Qué bonito el dibujo, ¿no? Qué bonito el dibujo, ¿no? A ver, explícanos un poquitito del dibujo. Aquí he hecho al chef de gato en su cocina conmigo. Ay, sí, está lindo, ¿no? Ahí está, qué bonito, ¿no? Es un cazón lindo. Qué lindo. Qué bonito. Chicos, por favor, vamos a hablar de lo importante, ¿no? Que ustedes también van a tener en casa y me imagino que van a utilizar en cada una de sus recetas. Ahora, ¿qué tal si degustamos, chicos? ¿Les parece? Tenemos que degustar y que Fabiola nos dé el visto. Bueno, por aquí un cubierto. Ay, gracias. Ahí está, las damos primero, querida Fabiolita. A ver. El primer examen de los chicos. Ahí está, mire, mire, mire. Qué rico, chicos. ¿Tú crees que me va a gustar? Me va a encantar. Ahí está. Upa, la, la. Muy bien. Tengo acá, por acá. Muy bien, vamos a probar a ver de los chicos qué tal hicieron los fingers, ¿ah? Ahí está. Yo soy más gustosito, me voy a aumentar un poquito más de salsa, ¿listo? Ahí está, mire, mire, mire la salsa. Uy, qué rico. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Qué delicioso que parece eso. Yo también quiero probar. Si es que me ha hecho altojar tanto que... Exquisitas. Exquisitas. Chicos, proben ustedes. Ahí están los chicos, también van probando. Listo, todos se vienen a la cocina porque se han antojado. Sí. Claro que por supuesto que me siento. Pero está haciendo ojitos. Está haciendo ojitos. Muy bien. Aquí estoy, Gatito, aquí estoy. Ah, qué sacio, qué ha pasado. Se ve muy rico, ¿eh? Pero dicen que esto se acompaña bien con una bebida fría. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomendaría. Yo te voy a recomendar algo. El Crunchy. Ahí está. Felicidades, chicos. Un aplauso para los niños que nos han acompañado. Por favor. Ustedes realmente son capísimos, chicos. Mil felicidades. Rich, ¿quieres probar? Claro, por supuesto. Adelante, por favor. Acabo de ir con el arrocito. Ahí está, mire, mire, mire. ¿Dónde está la salsa? Ahí está. Acá está. ¿Qué tal, Richard? Está bien, ¿eh? Está degustando, por eso no quiere hablar. Ahí está. Richard baila cuando le gusta. Sí. Muy bien. Ahí está. Richard compartido siempre. Con lo más pequeñito. Delicioso. Ahí está. Excelente. Muy bien. Mira, un delicidad. Muy rico, muy delicioso, ¿eh? Aprendimos algo nuevo. No se olviden que todos los días estaremos brindándoles alternativas a nuestros niños para que la puedan realizar en casa o también para que puedan tomar diferentes cursos y de esta manera puedan pasar sus vacaciones haciendo lo que les gusta. Lo importante es que saben que estos cursos usted los aplique para que puedan compartirlos en familia, en la casa. Que de pronto si van a preparar algo así, los niños también puedan compartir porque están con el tiempo libre, así que hay que hacerlo. Así es. Señoras y señores, nos vamos. ¿Ustedes están listos para irse, chicos? ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué platos después nos van a preparar. ¿Les parece? Quiero aprovechar, antes de que nos vayamos, de enviarle un saludo de cumpleaños a mi otra sobrina, a mi otra sobrina, a mi otra sobrina, no, 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 mi sobrina Lorena Restrepo que hoy está cumpliendo 18 años. Ha crecido tanto que yo no sé ya ni cuántos cumplen. Pero, feliz cumpleaños, princesita hermosa, que la pases genial con todos tus amigos. Sí, feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños. Ahora sí, señor director, póngame, villancicos. Vamos a bailar con mis pequeñitos, con mis pequeñitas, para poder amenizar también y comenzar a vivir esa Navidad. Vénganse por acá abajo con calma. Mis tesoros se agarran de la manita de Rubén Mas. Ahí está. ¡A todos, a todos! Agárrate de recho, Rubén. ¡Eso! 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 ¡Excelente! Y la Navidad Chapadera de Bolivisión de la Revista al Día, compartiendo con todos ustedes, a partir de las 6 de la mañana, la mejor información del mejor el entretenimiento, a la Navidad Unida. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! María lloraba, perdió su pañal, San Juan lo tenía en el romeral. María lloraba, perdió su pañal, San Juan lo tenía en el romeral. ¡Déjense las ventas, vuelvan a sentir!